Buen día amigos, muchas gracias por despertar junto a la revista. Revisamos por favor los datos del tiempo. Seguimos todavía registrando lluvias en la ciudad de Santa Cruz. Revisamos por favor. Hoy despertamos con un cielo nublado. Por la madrugada se registraron lluvias. La mínima fue de 22. La actual es de 23 y la máxima se espera que llegue a los 27 grados. Continúo con el resto del departamento. Por favor, hacia el norte en Montero. Mínima 22, actual 23, máxima 27. Cielo totalmente cubierto para esta zona. ¿Qué pasará en la zona sur? Por favor, viajamos hasta Camiri. Mínima 21, actual 22, máxima 28 grados. Y en esta zona aún se registran lluvias. Tome sus previsiones antes de salir de casa. Salga con su paraguas, con sus botitas de gomas para que no lo agarre la lluvia imprevisto. En Valle Grande, cielo cubierto, mínima 14, actual 15, máxima 21 grados. Nos trasladamos hasta la zona este, por favor, para ver cómo está el clima en esta zona. En Roboré, mínima 23, actual 24, máxima 30 grados. Cielos cubiertos también para esta zona. Han calmado las lluvias, pero no se descartan precipitaciones por la tarde. En San Ignacio, mínima 23, actual 24, máxima 28 grados. Y por último, terminamos nuestro recorrido en Puerto Suárez. Frontera con Brasil, que despertó con una temperatura mínima de 24, una actual de 25 y una máxima de 30 grados. ¿Qué pasará en Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días? Le mostramos, por favor, en el siguiente cuadro para que usted sepa cómo van a estar las temperaturas. Muchas gracias. Mostramos después. Continuamos con más en la revista. Gracias, amigos, por estar pegadito a la revista. Nosotros continuamos con más Momento de Deporte. Pero, ¿sabe qué? Eso lo vamos a ver después del corte. Usted no se desprende de su batalla, que nosotros ya volvemos con más en la revista. Siete de la mañana, 41 minutos. Ampliamos la información aquí en la revista. Revisamos los datos del tiempo. A esta hora de la mañana en Santa Cruz de la Sierra, cielos cubiertos, mínima 22, actual 23, máxima 27 grados. Continuamos con el recorrido del departamento hacia el norte en Montero. También cielos cubiertos en esta zona, mínima 22, actual 23, máxima 27 grados. ¿Cómo está el clima? En la zona sur Camiris se registran lluvias en esta zona, mínima 21, actual 22, máxima 28 grados. En nuestros valles cruceños, muy buenos días. Gracias por despertar con la revista, mínima 14, actual 15, máxima 21 grados para Valle Grande. ¿Qué sucede en la zona esta? Revisamos en Roboré para este día, mínima 23, actual 24, máxima 30 grados. También predominan los cielos cubiertos en esta zona. Continuamos con el recorrido en San Ignacio de Velasco, mínima 23, actual 24, máxima 28 grados. Y por último terminamos nuestro recorrido en Puerto Suárez. Por favor, revisamos los datos del tiempo en esta zona. Mínima 24, actual 25, máxima 30 grados. Así está el pronóstico, tenemos todavía cielos cubiertos. Revisamos por favor para mañana en Santa Cruz de la Sierra cómo va a estar el clima. Mínima 22, actual 27, se registran lluvias. Tomen sus previsiones antes de salir de casa. Para el día jueves también se registran lluvias. Mínima 22, actual máxima 26. Y para el día viernes, mínima 23, máxima 30 grados con cielos cubiertos. Para el día sábado, mínima 23, máxima 32 grados. Se elevan un poco las temperaturas. Igual para el domingo, mínima 22, máxima 34 con un cielo parcialmente nublado. Continuamos con más información en las revistas.